Regresamos ahora a la guerra en Medio Oriente, porque la devastación es casi total. A menudo vemos muchas imágenes de cómo lucen diferentes barrios y ciudades. Pero hay un problema entre tantos, que tiene que ver con la cuestión sanitaria. Los hospitales ya no están dando abasto porque están destruidos, porque no tienen insumos, tampoco tienen profesionales, con lo cual una de las tantas crisis en estos tiempos allí, en la Franja de Gaza, es la crisis sanitaria. Les presentamos el siguiente material que detalla la situación que allá se está viviendo por estos días. El sistema sanitario en la Franja de Gaza ha visto reducido en un 70% su capacidad de tratamiento clínico debido a que los bombardeos israelíes destruyeron la mayoría de las instalaciones médicas. Los pocos hospitales que siguen abiertos y en funcionamiento están saturados y muchos pacientes deben recurrir ahora a hospitales de campaña con una capacidad limitada de servicios médicos. Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, expresó el martes su profunda preocupación por la escalada de la crisis sanitaria en la zona. La Organización Mundial de la Salud afirma que sigue preocupada por la escalada de la crisis sanitaria en los territorios palestinos ocupados, incluida Cisjordania, donde los ataques a las infraestructuras sanitarias y el aumento de las restricciones a la circulación están obstruyendo el acceso a la atención sanitaria. Mientras tanto, la desnutrición amenaza la vida de al menos 3.500 niños en la franja de Gaza, según informó el martes la Oficina de Medios de Hamas en un comunicado de prensa. El comunicado condenó que Israel y la administración estadounidense están tomando la iniciativa para impedir que la ayuda y los suministros básicos lleguen al pueblo palestino. ¡Gracias! ¡Gracias!